La Fundación UVE, dirigida por jóvenes preocupados por demás jóvenes de Nuevo Laredo, llevaron a cabo el segundo congreso, el cual denominaron Sueña Sin Miedo, Vive Sin Límites, en el cual se presentaron conferencistas como Esteban Arce, explicando a los jóvenes cómo poder llegar a ser líder con iniciativa, además de Ileana Reboledo, hablando sobre los derechos de la mujer. La verdad yo, contra todo lo que me... una fábrica, una cosa más ácida, le encuentro el lado bueno, le encuentro el lado malo, el lado... había podido aplicar lo que había estudiado, y ahí me meto un rato. Viene la siguiente gran decisión, que es la más importante. Es así, agárrense. Si ahorita están preocupados en qué van a estudiar, o dónde van a vivir, cálquense, cálquense, ahí sí.